El Día Internacional de la Solidaridad con Personas con VIH, que se conmemora todos los 18 de mayo, es un día importante en términos de salud. En Nicaragua hay avances, pero también hay algunas brechas que ponerle mente, como en el caso de los adolescentes y jóvenes, preocupa porque son los principales afectados ante esta enfermedad, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Pero vemos con preocupación el hecho de que adolescentes y jóvenes estén siendo afectados y esto tiene que ver con varios factores en cuanto a la falta de conocimiento, la falta de gestión del riesgo o el no percibir el riesgo en cuanto a esta condición o situación de salud. Y no solamente jóvenes y adolescentes, sino que mujeres, desde el punto de vista de que de repente el hombre salió de su casa, llevó la enfermedad a la misma, en este caso a su compañera, y esto estaría afectando dos sectores importantes en Nicaragua, que son jóvenes, adolescentes y mujeres. Claro que el Ministerio de Salud, desde los distintos sectores sociales también, como Conicida Nacional y Conicida Departamentales, estamos en una cruzada permanente en cuanto a prevención, en cuanto a acto cuido, en cuanto a solidaridad, frente a una condición de salud en Nicaragua, que no puede ser de un día, 18 de mayo o 1 de diciembre. Picado destacó la importancia de que las personas con VIH permanezcan con sus medicamentos. Creo que es bueno reconocer el esfuerzo de muchas y muchos compañeros que ya durante 20 años, 15 años, digamos, viven con la condición de salud en cuanto al VIH, y ahí están, digamos, en términos generales. Bien, esto tiene que ver con la administración de los medicamentos, y una disciplina importante desde el punto de vista personal y de familia, que les ha permitido continuar con sus vidas de manera normal. Esto también tiene que ver con una estrategia de país que tiene que ver con las políticas públicas, en cuanto a la entrega de medicamentos, en cuanto a la atención a estos sectores clave a nivel nacional, y en todo caso, pues, tiene que ver con la responsabilidad individual de cada quien y de la familia. Datos del MinSA, en los primeros nueve meses del año pasado, se detectaron unos 723 nuevos casos de VIH, en donde la mayoría oscilan las edades entre 15 a 39 años. Noticias 12, Darlen Tellez.